La situación en la Argentina sigue estable, o sea, los riesgos para nuestro país de la presencia de un enfermo del virus de ébola siguen siendo bajos porque en los tres países donde ocurre transmisión activa no hay prácticamente intercambio ni de viajeros ni de transporte, por lo cual consideramos muy baja la probabilidad. Sin embargo, los preparativos continúan. Entre esos preparativos se ha logrado generar en la Argentina una herramienta de diagnóstico diseñada en el Instituto Malbrán utilizando tecnologías internacionales, pero los reactivos han sido diseñados en el Instituto Malbrán y elaborados en el mismo instituto, validados con la ayuda de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, lo cual nos permite estar seguro o confiado en que los resultados en el caso de ser positivos son altamente confiables, en el caso de ser negativos requieren repetición o reconfirmación, que es lo que está sucediendo también en otros países, que se requieren dos muestras para considerar un caso negativo como realmente negativo. Este es un punto de la preparación que implicaba trabajar más intensamente de lo que habíamos estado haciéndolo con personal de las provincias que implican representantes de los sistemas de emergencia de las provincias, representantes de epidemiología, de control de infecciones en los hospitales principales y de comunicación más laboratorio de diagnóstico, para transmitirles las guías y el plan de contingencia que el Ministerio ha elaborado, capacitarlos, discutir algunos elementos de organización como un potencial traslado hacia los hospitales nacionales de referencia de un paciente que haya sido detectado en alguna de las provincias y estos dos meses de preparativo que lleva el plan nos ha brindado mucha experiencia y mucho conocimiento al punto de estar en este momento en condiciones de compartirlos con todas las provincias. Estamos trabajando en consecuencia, informando a la población en general y lo que nosotros transmitiríamos es que ante una persona que tenga estas características, fundamentalmente personas que hayan estado en los últimos 21 días en alguno de los países que está con transmisión activa, esto es, al día de hoy, fundamentalmente Liberia, Sierra Leona y Guinea Conacri y presente algún síntoma, fundamentalmente fiebre, o que haya estado en contacto directo con una persona enferma, con un caso confirmado, más que movilizarse a un servicio de salud se comunique con un servicio de emergencia, según la jurisdicción, según la provincia, puede ser el 107.